Cuando tuve el mayor dolor viendo enterrar a mi madre, pensé, me quedé sin corazón, pero hoy entiendo que ella me dejó un pedazo suficiente para llevármelos a ustedes. ¡Los quiero! Sábados Felices es uno de los programas más reconocidos, aclamado y querido por los colombianos desde el año 1972. Lleva 47 años al aire y divirtiendo a muchas generaciones. Son muchos los personajes que han tenido una vida artística a través de las pantallas del legendario programa, lo que les ha permitido tener el cariño de los televidentes y ser recortados para siempre. En este video te traemos a memoria aquellos míticos personajes que ya no hacen parte del show y que tal vez te hicieron reír y divertirte al lado de amigos y familiares. Quédate y disfruta. El Cuentahuesos o Alerta Sin duda alguna, el famoso humorista Juan Ricardo Lozano, conocido por sus personajes de Alerta y El Cuentahuesos, alegró a los colombianos con sus chistes y noticias insólitas en el programa Sábados Felices. El artista dejó marcadas las noches de diversión de los colombianos, surgió como concursante de la sección Los Cuentachistes y por casi 30 años en Sábados Felices hizo reír a los televidentes. Después de su gran trayectoria, el canal Caracol no renovó su contrato en el año 2018 y sin justas razones despidió al comediante. Hola amigos y amigas, seguidores y seguidoras, les cuento que sí, hoy me citaron en Caracol Televisión para darme la carta de los cuyos, cuyos servicios quedamos altamente agradecidos. Pero la verdad, ni el señor Dago ni nadie sabe cuál es la causa, razón o circunstancia. Por eso sirvo insistiendo que es un desolido sin justa causa. En medio de su tristeza, el humorista relató que al canal Caracol le incomodaba su lucha por mejorar las condiciones laborales de los artistas y su insistente defensa en temas como el acoso laboral y que sin saber los motivos y por tener problemas internos con su jefe, solo fue despedido sin explicaciones. Pelearse uno con el jefe es como un temblor, es una sola vez, pero hay 34 mil réplicas. Hoy es Juan Ricardo Lozano, pero en el futuro podrá ser otro artista. Por ahora, lamentablemente, el canal Caracol no me han renovado el contrato. Hassan Hassan, uno de los humoristas más reconocidos en Colombia, ha tenido una carrera en ascenso luego de su aparición en producciones de Canal Caracol como Sábados Felices. Apareció en el año 2004 y concluyó su participación en el año 2017. El éxito llevó a Hassan a las pantallas del cine para encarnar el personaje que es querido por muchos colombianos. Esta vieja se las da de doncella, pero para andar con siete enanos hay que ser muy brincona. O no, o no. Eso ni Danielita, la de padre de ese hijo, será tan fujuro. Hassan no fue despedido, pero decidió abandonar el programa de Caracol Televisión porque se cansó de la forma en que editaban el material a conveniencia y prefirió buscar otras opciones para seguir creciendo. Esto fue un paso de fe, una decisión no fue muy fácil tampoco porque son 14 años de carrera, pero pues tenemos la certeza de que el talento de hacer humor se formó y pues hay otras opciones, hay deseos también de hacer cosas muy importantes. Norberto López Norberto López llegó al elenco de Sábados Felices como la mayoría de humoristas, contando chistes. Su gran talento le permitió desenvolverse en el programa por más de 40 años. Aún no son claras las razones del por qué este gran humorista salió del programa. Sin embargo, parecen que son las mismas por las que el hombre caimán fue despedido. Llevar mucho tiempo en el programa, estar muy viejito para seguir al aire y darle la oportunidad a nuevos talentos más jóvenes. Usted se inició en esto muy joven. ¿Cómo fue ese ingreso? Yo estuve en la televisión desde muy joven, muy muchachito. Mejor dicho, desde cuando esto era en blanco y negro. Sus compañeros de set hicieron un homenaje y en este video se puede apreciar a Norberto cantando una ranchera dedicándosela a sus amigos. También en esta despedida, en medio de lágrimas, agradeció a sus amigos humoristas, diciéndoles que los llevaba en su corazón. Cuando tuve el mayor dolor viendo enterrar a mi madre, pensé, me quedé sin corazón. Pero hoy entiendo que ella me dejó un pedazo suficiente para llevármelos a ustedes. Los quiero. Sus compañeros se mostraron muy conmovidos en el evento y dejaron escapar una que otra lágrima. Álvaro Lemon, el hombre caimán. El humorista Álvaro Lemon, más conocido como el hombre caimán, dedicó su vida artística al programa de humor. Con 45 años, entretuvo las noches de miles de colombianos. Sin embargo, esta experiencia no le sirvió para continuar y por el contrario, contó que no renunció a Sábados Felices. Dijo que lo echaron de este reconocido programa de humor luego de su larga trayectoria. Calificó como una canallada la decisión que tomó el canal Caracol, pues lo sacaron sin previo aviso. Él debió avisarme, cuando usted cumpla tal, lo vamos a sacar. Pero ese mismo día no tiene que filmar aquí. Es una canallada. No fue una cachetada, fue una patada. Aseguró que fue un momento muy doloroso para él y en medio de lágrimas, contó su triste final en las grabaciones de Sábados Felices. Dijo que lo sacaron porque ya había cumplido el tiempo. Aseguró que votaron a los viejitos para darle paso a nuevos humoristas. Álvaro salió al mismo tiempo que Norberto López y también estuvo en el homenaje que sus compañeros de grabación les hicieron como despedida. Gustavo Villanueva, la Bruja Dioselina Gustavo Villanueva es quien le ha dado vida a la Bruja Dioselina, Triqui Traque y otros personajes. Siendo parte del elenco de Sábados Felices por más de 19 años. Ganándose el corazón y el respeto de los colombianos por su gran sentido del humor, carisma y dedicación para llevarle alegría a todo el país por tantas noches. Villanueva es uno de los comediantes más importantes del país y su personaje más conocido es el de la Bruja Dioselina. Sin embargo, el humorista afirmó que decidió no aparecer más en la televisión por motivos personales y otros compromisos laborales que no tienen nada que ver con el humor. Aseguró que quiso retirarse de la pantalla definitivamente, aunque sigue vinculado al programa de Caracol Televisión como libretista. En el momento la decisión es retirarme definitivamente de la pantalla, aunque sigo vinculado al medio como libretista. ¿Y tú qué piensas de todo esto? ¿Consideras justas las despedidas a estos grandes humoristas colombianos? Déjanos saber lo que tú piensas en la caja de comentarios. Recuerda que tu opinión es muy importante para nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!